mi gente saludo le habla mani estamos aquí en el estadio hoy está lloviendo se ha suspendido el juego mire el club de nosotros donde está aquí afuera este es el club de nosotros aquí tengo que cambiarme miren miren en el club no tenemos que cambiar que afuera deja ver si la llave es mía abre esto a ver si la llave es mía abre esto no 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 me han dado no me han dado la llave todavía no da ojito todavía aquí tenemos aquí tenemos el training room mira la masajita y la china mira a suena y mira a los muchachos allá hoy está feo el día estamos aquí afuera como que afuera no sabemos lo que se va a hacer hoy aquí hoy esto es una aventura hey what's up mate hey how you doing mate good así que tú tienes que así es que se habla aquí en australiano mate el que no dice mate aquí no lo entienden mira mira lo que me está dando derecho mira la dieta semillita y como le ganamos a cuba comiendo semillita ¿como te hacesiste broke con un horse? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué pasa? tienes que riding así tengo que tener la liga ves mira el que quieres igual que yo ¿qué? ves ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué? ¿qué? te estoy en live estamos en live ¿cómo estás? ¿cómo estás? se va a hacer hoy, hey, what's up, bitch, ya estamos aquí, estamos aquí, tranquilo, vamos para acá para que ustedes conozcan la que nos da los masajes, tremenda persona ella, mírala ahí, esa es la entrenadora, la que nos da los masajes, es una tremenda cocinera también hace unas cookies bien ricas, no baila tampoco, no tiene ritmo, pero parece que no, que no se va a jugar, miren como están las cosas aquí, estamos aquí, todavía no nos han abierto la puerta, estamos afuera, pero estamos bien, estamos en paz, estamos en paz, entonces, muchachos, nos vemos después, bendiciones a todos allá, los quiero mucho a todos, bye, saludos.